¡Hola pues chicos! El último día que estuvimos jugando a 10.io tuvimos muy mal sabor de boca, nos fuimos sin conseguir nada, nos hacían un babysit bestial, nos humillaron por todos los lados Así que el día de hoy con mucho tiempo y mucha calma me voy a meter a jugar y a ver qué es lo que podemos conseguir ¿Estáis preparados para intentar batir el récord del canal que fueron casi 200.000 puntos? Podrías haber dicho que sí, no pasaba nada ¡Vamos al lío! Vamos a empezar a subir de nivel a saco, luego ya meditaré a ver qué hago Con la E era el autodisparo este, así que sí, lo vamos a llevar activado siempre No sé por qué parece que va más lag esto que algo que iba muy lag ¡Adiós! ¡No me mates tío! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Wow! Vale, una regeneración de vida, un bullet speed ¡Madre mía que me acabo de cepillar a un enorme! ¡Para, para, 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 para! ¡Yé! ¡Paraar! ¡Por favor! ¿Ahora qué pasa, eh? Ahora ya no te apetece tanto ¡Me cago en! ¡Madre mía, me lo he llevado de un cabezazo! Y es que iba bastante jodido de vida ¿Va cómo laggeado? Hola amigo, llevas uno con uno Yo llevo más o menos lo mismo que tú Pero, no sabes que yo al matar a un cebado ¡Madre mía que me lo he llevado! ¡Me lo he llevado! ¡Me lo he llevado también! ¡Que me lo he llevado también, gente! El objetivo va a ser intentar llegar a la primera posición Es algo completamente normal Pero, lo jodido va a ser mantenerla Yo no sé por qué las balas se van para cuenca ¡Madre mía, cómo estoy subiendo de nivel! Necesito la zona azul Eh, ¿por qué me va como un poco lagueado esto? No tiene sentido Un poco más de reload ¿Ya va bien o no va bien? Sí, parece que ya va bien, hombre ¡Porf! ¡Está disparando para cuenca! ¿Pero qué le pasa a esto, gente? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme nomás! Nos hemos ventilado unos cuantos Hemos pillado el primero ¡Madre mía! ¡Vamos, Albertini! Quiero el azul Pero, quiero el azul y que vaya bien Ahí está el primero, eh 30k ¿He matado a alguien? ¡Voy el primero! ¡He matado al primero! Pero tengo mucho lag Tengo mucho lag, gente Ya está ¡Hola! Vale Nos llevamos a otro por aquí A otro que va a palmar Pero vamos Bueno, a ver Si esto apunta para cuenca Pues igual, no 30.000 puntos En un momentín Nos hemos puesto primeros en cero coma, eh Ha sido volarnos al primero del servidor Y ya estaba por los primeros Vale Azules Importante Tenemos que seguir subiendo de nivel Y también importante que empiezan a venir a por nosotros Si no vienen a por nosotros Pues tampoco vamos a poder hacer mucho Vale ¿Y qué? ¿Y dónde viene la gente? ¿Van a venir a por mí o tengo que buscarlos? ¡Wow! Hostia, cuando se ponen de acuerdo, macho No mola un pelo, eh Cuando se ponen de acuerdo No mola un pelo No sé quién me está disparando tan a saco Pero en serio Me están como encerrando ¡Paulo! Mira cómo intenta venir hacia aquí Y ahora para allá, eh ¡Suelo! ¡Pesao! Es mejor su cacharro Vale, me va a llevar a Gregory No sé si debería ir a pelear contra él Creo que sea buena opción y todo Antes de que me siga reventando por la espalda Mataba uno No puedo hacer nada con este lado Está repillando aquel, eh Tío Déjame en paz un poco, ¿no? ¡Muy bien! Ya me subiré después la penetración Hay tiempo de sobras Vale, perfecto Un por dos Ahora sí, penetración Y con estos tres de penetración Pues son risas Vale, nos subimos el twin Hola amigo Hola amigo Nos llevamos a uno por aquí Vale, perfecto Y sí me va a hacer la build de tres No sé si era con este Pero creo que sí Bullet speed No, penetración a saco Y ya está Ahora ya sí que vamos a empezar a subir de nivel Pero bestialmente Donde vayamos Pues nos lo llevamos todo Del tirón Llevamos la penetración a saco Llevamos el daño a saco El único problema es que no tenemos mucho reload Pero llevando ya un maldito por cuatro Que no me lo he llevado yo Pues porque Dios es bueno Y por ahí cerca está el primero Tampoco me hace mucha gracia Mira, mira que metralleta Mira que maldita metralleta Sigue disparando Champion, sigue Tú dispara, dispara Dispara Que a medida que vaya subiendo de nivel Me va a meter la velocidad de las balas Y en algún momento Pues igual te peta la cabeza Hola amiguito Que no te pegue una Porque igual tenemos sorpresa Vamos, vamos Madre mía Como limpia esto Vamos Alegría para el cuerpo Compañeros Sí señor Ya tenemos un por cuatro Velocidad de las balas Mira que el amigo Apa Se te ha liado Nos hemos llevado a otro Cuatro mil puntos en un momento Va Rato cien mil en cero coma Doscientos noventa y cuatro El pavo ese de ahí Que no vamos a ir a por él Pero quizá el líder Sí que nos llame la atención Amiguito ¿Dónde estás? Bueno Deberíamos de subir más de nivel Antes de pelear contra el primero Digo yo Igual me estoy viniendo un poco arriba Que cebada tío Esta metralleta es bastante agradable Tío Quería el de tres ¿Cómo es el de tres? No sé cómo es el de tres Desde luego este no era tío Pero bueno No importa Venga da igual Subimos una más de velocidad De las balas Y a ver qué pasa Es la primera vez que utilizo este tanque Hola dos con dos Madre mía Te pegan y hacen puta eh Vale vamos Da igual No importa Tenemos que encontrar Fine and Destroy Un montonazo De verdes Vamos a activar el fuego Porque sí Va a ser lo mejor Y sí Iremos a por el papatoide En el momento que hayamos subido Esto bastante de nivel Necesitamos Regenación de vida Y vida O sea solo me quedan cinco niveles Realmente La diferencia tampoco es abismal ahora mismo Hola amigo Vas a pillar Y yo puede que también Vale hemos matado a uno Alguien está disparando por aquí abajo Está huyendo Vale uno con dos con cuatro No lo voy a matar ni de coña Pero ni de coña Pero da igual Seguimos subiendo de nivel Limpia de una manera muy vasta eh La primera vez que utilizo este tanque Quería el de tres Ese que dispara tres hacia un lado Pero no sé dónde lo han metido ahora La verdad Once mil Por cierto ya estamos en el top Ha sido en un momentín Vamos a por ellos Apa Que se te ha liado amigo Y tanto que se te ha liado Nos mataba a Kai No sé dónde estará el líder Pero debe estar relativamente cerca eh Estoy yendo a por él Sí en plan puto loco Diepío Diepío Dieputo suelo Siguiente Vamos a hacer otra cosa Sí, 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 sí Píllase Vámonos Hemos matado a los dos Y otro más por ahí Que palma Dios Una triple kill Vale Un poquito de vida va A por el líder Pues también no va lag Por cierto Antes iba super lag Eh Sí, 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 sí Vale Muerto ¿Dónde está el de ahí arriba? Quiero ir a por él ¿Dónde estás amigo? Champiñón Otra Tengo premio eh Tengo premio Vamos 43 Un par de niveles más Tío A ver si al 45 tengo esa No lo sé Tengo la gran duda Pero si tengo esa voy a ir a por el primero del tirón Hola Soy como tú Pero tengo dos detrás Ay mi madre Encima te estás quedando encerrado Eh 3 con 6 4 con 1 Madre mía Matamos a uno por aquí Quiero matar también a aquel ¿Por qué no? Que puede salir mal Hemos matado a otro Que ya no sé ni dónde está Eh Amiguito Que estás pillando Cuidado ¿Dónde está? Dios ¿Qué reventó? Vale Nos llevamos a otro 30k Vamos a por el primero ya Venga Nos subimos el 2 de la vida Ya lo tenemos al tope Tenga el 45 Y Allí que me voy a llevar a otro creo ¿Y este qué? Ney Hombre Ney ¿Qué pasa tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Palmas? Uno palmas No palma Uno con uno Es igual sí que palma Vamos Hemos matado a alguien No sé quién A un tanque desconocido Sí, sí Estoy yendo a por él Eh Por mucho daño que me hagan sus balas Tenemos que seguir subiendo E intentarlo encerrar ¡Oh! ¡Oh! ¡Dum! Puto suelo Nos colocamos los primeros La verdad que este cañón es muy gracioso Mira, mira lo que tengo por allí Hola ¿Qué vas a venir a por mí? Pues igual no te mola el rollo Solo tienes dos balitas Y te acabo de poner fino ¡Vámonos! 50.000 puntos Sí señor ¿Dónde está el primero ahora? Pero si nos lo hemos ventilado Madre mía Necesitaríamos encontrar la zona de las azules Y eso ya sería el free El free to win Ahora ya no Se te han ido las ganas, ¿no? Se te han ido las jodidas ganas de venir a por mí Vale, no pasa nada, tío Yo lo entiendo El objetivo va a ser encerrarte en la esquina Para que sigas pillando balazos Y que no regeneres tu vida Vamos Ya te piras, ¿eh? Como un cobarde Te estoy llevando a la esquina A la puta jodida esquina Cuando estés en la maldita esquina ¡Te voy a empotrar! ¡Puto suelo! ¡Vámonos! 78.000 puntos Nos ha costado ¿Qué pasa aquí en el móvil? ¡Huyen de mí! Pero asaquísimo, ¿eh? Bueno, allí tengo uno ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mío! Y no solo mío Que es que además Te voy a llevar conmigo también Te llevo conmigo, te llevo conmigo Ya te puedes cubrir, ya Ya te puedes cubrir todo lo que quieras, champion Que esto mete ¡Vámonos! 100.000 puntos ya Me estoy volando a todos los del top O sea, es que el segundo tiene 30.000 Solo necesito cosas azules, tío Turpower, zona de azules Muchísimas gracias por llevarme ¡Madre mía! Turpower ¡Sus! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Soy como tú! La única diferencia es que llevo un cañón más Por el culo ¡Hola! Querido compañero Cantaría ponerte el culo en fino, la verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Me queda nada! ¡No! No huyas de mí ahora, tío No debes huir de mí ahora Lo he matado Lo he matado Sí, sí Puto suelo Y la zona azul es donde está Porque hemos pasado No hemos visto nada Voy a volver 120.000 ¡Hombre! ¡Hola! A ti quería yo verte Suelo 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 Si te doy las vueltas yo más dentro que tú Pues al final tiras al suelo Es lo que pasa ¡Vámonos! Matamos también al spin Vamos a intentar matar también a este de 20,6 Pegar Pero igual no lo suficiente Amigo Bueno, 142.000 Bien Buen tanque El triple twin Teníamos el doble twin Que es el de un cañón para cada lado Madre mía Me cebo Aquí 144.000 Quiero más Quiero más Que no se diga Hombre Que no se diga Hola Hola amiguito Vale Pillo Pillo muy fuerte Fuerte y flojo 6,3,9 Suelo Nos llevamos a uno por aquí Quiero llevarme más Ah tía Me están poniendo el culo fino Cuidado Cuidado con eso Que no mola un pelo Hola Sí, sí Tienes que morir Es ley de tu vida No sé dónde estás disparando amigo Estás huyendo para allá ¿verdad? Estás huyendo para allá amigo Oh tía Me ha engañado Hola Hostia Vaya zambombazo se ha llevado 150k Tatantan ¿Quién es este que dispara tanto? Oh Nos lo llevamos también 157.000 Me estoy volando a todos Que sí Que vienen con poca vida Mejor ¿Para qué quejarnos? Zona de azules Puedes dejar de dispararme amigo Así en plan colegas ¿Eh? ¿Quién está aquí abajo? ¿Quién está aquí abajo? Hola amigo Me das un poco de miedo ¿O no deberías? Igual no deberías De darme miedo Yo llevo el reload mucho más rápido que tú Lo que te hace totalmente invulnerable a mis hostias Eso sí Las hostias que pegas tú flipas ¿Sí? ¡Uuuh! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Puto suelo Madre mía Se ha estado reñida Tío Me tenía que cubrir de sus balas Defenderme también de Madre mía Increíble Puto suelo 180.000 Quiero el récord Los 200.000 Tío Voy a poner una posición estratégica Para llevarme los dos a la vez Y defenderme a la vez Ahí estamos Sí señor Puto amo Vamos, vamos Que no se diga Que no se diga Dios Que no No a ti no Hola amigo Contigo quería yo hablar Contigo quería yo hablar Puto suelo Vale Este me lo tengo que llevar ya Que si no nos lo quitan Y este también nos lo vamos a llevar ya Que si no también nos lo quitan 190.000 puntos Tenemos el octotan por aquí Que ya sabéis que contra este tanque No puedo hacer absolutamente nada Así que estaría también bastante guay Hay muchas balas Y estoy bastante Este tanque es nuevo Y estoy bastante rodeado de people 191.000 Tenemos que hacernos los 200.000 Después del último día Es que el último día me quedé Con un mal sabor de boca bestial En plan Pero por qué cojones me pasa esto a mí Todo el mundo venía por mí Y no me dejaban crecer Y ha sido dejarme crecer Llegar al 45 Y risas Vale Con esto hacemos 195.000 ¿Eh? Vamos Sí señor Luego podremos elegir Quién poner primero Podremos elegirlo En el momento que me deje matar Pues Ya está 197.000 Vamos Que sigan llegando estas cositas Que me encantan Y a seguir sumando puntos De momento nadie quiere pelea Por lo que veo Madre mía lo que aparece por aquí Hola Soy tu padre Vale Bien Más Y a ir pillando Vale Guay Mira lo que tenemos por aquí Un 9,5 Supongo que me lanzará las rojas O se cubrirá No sé lo que va a hacer Pero vamos Que como no espabile Igual se va al puto suelo Tenemos aquí uno de 20 y pico ¿Eh? Sería muy importante ir a por él Está oyendo Oye muchísimo ese tanque Vamos a ir a por él 200.000 puntos Objetivo cumplido Ahora sí que sí Eh Pues voy a No sé No sé lo que voy a hacer Madre mía Ay mi madre Ay mi madre Que estás pillando a saco Que estás pillando a saco Joder Como sale por patas Tío Que bestialidad No conocía ese tanque Eh que no me puedo mover Hola Hola amigo Lo sé que tenías poco Pero Si te pones también a huevo Pues no esperes que te perdone Vale Seguimos sumando 205.000 Este es el antiguo récord del canal ya Hicimos 202.000 o algo así Creo que eran Así que sí Superado Superadísimo Por cierto Superadísimo Por 10.000 puntos Y es que me acabaré dejando matar Pues porque sí Soy como inmortal ahora mismo A pesar de que me llegan 4 millones de balas A ver señor Vale No tiene huevos a venir Pues nada Vámonos Vaya jodido cebada Ahí va ¿Qué ocurre? Champion Que te has ido al puto suelo Venías muy feliz tú 230.000 ¿Cómo ha pillado? Venía toda hostia Coolboy ¿Dónde está Coolboy? Bueno compañeros Creo que voy a buscar un pequeñín Y me dejo matar Porque ya llevamos un montón de rato Y... Sí Pues hemos conseguido Un nuevo récord en el canal Pero... ¿Qué queréis que os diga? A ver Dejamos de disparar Quiero que alguien pequeñajo me mate A ver si conseguimos que suba al primer puesto Necesito ver alguna balita Hostia es que... Vaya metralleta Eh Hemos visto a uno Hola tú Espárame No no Si me quedo parado Me estoy quedando parado Vamos ahí Y se pone el primero No 14 con 4k Ahí está Está diciendo Dios soy el amo Como siempre chicos Espero que os haya molado un montón Nuevo récord en el canal Y algún día de locura Me pegaré aquí jugando la vida Me pega una hora más o menos Eh También hay que decir Que no había mucha gente en el servidor Lo que quiere decir Que joder Cuesta un poco más subir Porque no vas a matar a gente Que tenga un montón de puntos Ya veis El top 2 con 3 Es simplemente jugar un rato Y ya estás en el top Pero creo que nos hemos volado A todos los grandes Así que está bastante guay Como siempre chicos Espero que os haya molado un montón Live favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Esta noche Episodio especial de YouTuber Live Ya que es el último Así que nada Por ahí os lo dejaré Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado